Hoy, 11 de junio del 2015, estamos recibiendo en la Galería Veracruzana de Coyoacán al maestro Armando Brito. Aquí hemos estado platicando con él y le he pedido que nos haga un recorrido por su obra y que nos invite a venir a verla. Maestro, adelante. Pues sí, esta es una exposición que va a ser inaugurada el día de hoy a las 7 y media y que muestra un tiempo muy personal de mi trabajo. Porque no es que el artista quiera ser fungretón, sino que muestro historias y páginas que tienen que ver con mi vivencia, o mis vivencias, mejor dicho. Vamos a ver a lo largo de esta exposición figuras humanas y animales. Este, por ejemplo, se llama La Corrida. En esta, que se llama El Paseo, tenemos figuras fantásticas nacidas en la, no sé, en la antigua Grecia, ¿verdad? Posiblemente, posiblemente. Pero con colores totalmente mexicanos. Sí, traídos aquí a nuestra tierra. Este se llama elefante con grafiti, pero bueno, y hormigas. Usted puede ver ahí el grafiti, hay hormigas escondidas. Ajá. Hay muchas hormigas. ¿Y qué hacen las hormigas escondidas? Pues van a atacar al elefante, ¿no? No sé si el elefante se pueda defender, pero he visto, ¿no? Las hormigas también tienen su armamento y sus pequeñas bocas como convertidas en una maramunta pueden causar daños severos a las personas y a los animales. O sea que casi es una metáfora política. Pues puede ser, puede ser, puede ser. El pueblo defendiéndose de las aves de la viña. El pájaro. Aquí parece que están jugando. Sí. Sí, sí, sí. Siempre hay una manera, ¿no? De buscar ese camino, ¿no? El juego. Pero el juego, el juego asumido con riesgos. No el juego asumido de una manera artificial. Y engañosas, sino el juego con riesgos. Cuando uno vive como pintor y le da a uno sinceridad al oficio, se vuelve algo que también tiene sus riesgos, ¿no? Que se trata de no buscar nunca los lugares comunes. El lugar común es una trampa muy peligrosa. Claro. Una constante en su obra, el color mexicano, los animales, el juego. Y ahora me dice que también atreverse. Sí, pues hay, hay, digo, hay una, hay una intención de buscar la manera de, o encontrar la manera de encontrar las cosas más personalmente. Sí, fue muy importante el día que Dios creó el mundo, el humano, los animales, todo. Y también fue importante el día que les dio nombre, ¿verdad? También, pero también en la Edad Media y en el Renacimiento, empezó a haber una forma más personal de mirar el mundo. Ya no a través de lo que Dios decía, sino a través de lo que el mismo hombre estaba pensando en ese momento. ¿Qué nos cuenta de esta obra, que es como de dos metros y medio? Sí. ¿Por dos? Por dos. Un 80, un 90, o así. Pues este es un cuadro, otra vez, que parece que tiene mucho que ver con los gitados y con los transformantes, ¿no? Con la gente que no tiene casa, que anda en las ciudades, ¿no? O de, buscando un lugar, ¿no? Un nido, ¿no? En donde descansar, ¿no? ¿Esa mujer está embarazada? Sí, pero no la embaracé yo. Es que está todo así como con una serie de símbolos, que hasta podría decir yo esotéricos. Posiblemente. Implícitos, ocultos, para que vayamos desentrañando a qué se dedica el pequeño hombre de la izquierda. ¿Cómo decía que es el hombre? Es un chango. El chango. Es un chango que trae un papalope. Pero también, si ves, viene ahí, allá, aquí. Sí, es cierto. Y no tienen la posibilidad de agarrar esa cuchara y ese tenedor que tiene un grano de maíz, cada uno, y unos frijoles azules. Y esos símbolos, ¿qué implican? Pues tiene que ver con nuestra trinidad prehispánica, ¿no? El frijol, el maíz y la calabaza. Que para nuestra cultura, pues, era la base de su formación y de su formulación. Claro. Y toda mujer que gesta me sugiere como que siempre hay un mañana, siempre hay la posibilidad de cambiar todo. Ahora mismo, en este momento, ¿no? Yo creo que pasamos el tiempo tan, las veces, rodeados de falsos profetas que no nos damos cuenta que nosotros podemos dar un paso y caminar y ver la calle de una manera completamente distinta, ¿no? ¿Por qué no imaginar que en un terreno baldío puede existir otra forma de la belleza? Y ser nombrada por uno mismo. Nombrar las cosas es ser, como ser parte de la creación, ¿no? Pues sí, sí. Recrear, ¿no? Recrear. De otra manera, ¿no? Las cosas que están enfrente de uno. Cuando interpreto, poseo un poquito el objeto. Por ejemplo, este cuadro, le voy a decir, yo aquí le, el título es, y yo como un tonto. O sea, yo no he evado, yo no he evado los, las posibilidades que tiene la mente para estar, ¿no? Aún, aún así, yo creo que ser un tonto tampoco es un fracaso. Yo creo también, es válido decir, soy un tonto alguna vez. Eso no significa que ya uno se establezca ahí en la casa de la tontería, ¿no? O de la ansiedad, ¿no? Claro. Muy bien, pues estamos invitando a que vengan a la Galería Veracruzana de Arte y le voy a pedir al maestro Alfonso Villarreal que despida este video de la visita que hace CiberArte a la Galería Veracruzana. Maestro Villarreal, invítanos y despide este pequeño video. Muchas gracias, mi familia. Pues es un honor y gracias por acompañarnos en esta Galería Veracruzana de Arte. De verdad, esperamos contactar con su presencia y estamos para servirles. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Alfonso.